Todo el mundo De rodillas dirá que eres rey Empecemos ya, no hay que esperar Rey de gloria, llénanos contigo quiero estar Solo contigo estar Rey de gloria, llénanos contigo quiero estar Solo contigo estar Todo el mundo se mostrará y dirá que eres Dios Todo ser de rodillas dirá que eres rey Empecemos ya, no hay que esperar En mi gloria te adoraré Rey de gloria, llénanos contigo quiero estar Solo contigo quiero estar Rey de gloria, llénanos contigo quiero estar Solo contigo estar Cantaré aleluya hasta que vuelva Cantaré aleluya hasta que vuelva Cantaré aleluya hasta que vuelva Canta maldito Cantaré aleluya hasta que vuelva Cantaré aleluya hasta que vuelva Cantaré aleluya hasta que vuelva Cantaré a tu presencia hasta que vuelva Cantaré aleluya hasta que vuelvas Danzaré en tu presencia, en tu presencia En tu presencia, en tu presencia Gloria, llénanos contigo quien está Solo contigo quien está Rey de gloria, llénanos contigo quien está Solo contigo quien está Rey de gloria, llénanos contigo quien está Levanta tus manos donde estás en ese momento En señal de victoria, en señal de victoria Abre tu corazón y deja que el Espíritu Santo toque tu corazón Y dile Rey de gloria, lléname en esta tarde, en esta noche En la hora que tú estés en este momento adorando Dile Señor lléname, Señor sáname, Señor libértame Señor sáname, lléname de tu presencia, Señor Rey de gloria, adórale Adórale, Rey de gloria, rey de gloria Ya yo danzó en tu presencia, en tu presencia En tu presencia En tu presencia Y cantó aleluya Y cantó aleluya Cantó aleluya Cantó aleluya Cantó aleluya Cantó aleluya Cantó aleluya Rey de gloria Llénanos Contigo quiero Estar Solo contigo Estar Hola, ¿cómo están a todos? Bueno, en este momento Acabamos de terminar nuestra Terminando nuestra grabación Del video Y espero que sea de mucha bendición Para cada uno de ustedes Como ha sido para cada uno de nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video